La primera sensación que tengo es la de que hay una comunidad que está dispuesta a no seguir de alguna manera aceptando estos aumentos de tarifa indiscriminados que son realmente coercitivos, de alguna manera no nos permiten la alimentación cotidiana de nuestras familias. Hay muchísimos compañeros que han perdido trabajo, tenemos que manifestar nuestro enojo, nuestra situación angustiante, esta es la mejor manera de que una comunidad se exprese porque no hay alternativa, o cambiar ellos o de alguna manera los vamos a sacar con los votos en las urnas. Seguramente que había muchas cosas que cambiar en el gobierno anterior, pero este gobierno a nosotros nos trata realmente no como seres humanos ni como argentinos, nos trata inhumanamente. Está muy bueno que salga el pueblo a manifestarse en un reclamo totalmente justo donde está dejando a la gente sin los servicios básicos, la gente está dejando su sustento diario que es la comida o mandar a sus chicos con los útiles a las escuelas y la verdad es que nos una en este reclamo sin banderías políticas en este momento, me parece maravilloso. Yo soy un jubilado al que le sacaron los remedios porque tengo un auto del año 2014 que me lo gané con 40 años de trabajo, soy cardíaco, gasto 800 o 900 pesos por semana de remedio y me quieren cobrar 4.800 pesos de luz, gano 7.000 pesos. Soy docente, laburo 40 horas a la semana y no me alcanza para vivir, no puede ser justo que en el gobierno anterior pagaba de luz 300 pesos y hoy pago 2.700 pesos de luz, de gas pagaba 100 pesos y hoy me viene 600 pesos de gas, o sea, es una locura, la verdad estoy totalmente indignada. Y a mí me cuesta una, me siento impotente porque tengo la jubilación mínima, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar luz, medicamentos y eso el gobierno no ve y estoy muy angustiada con ese presidente que tenemos. Queremos acompañar el reclamo de todos los vecinos, donde hay un ajuste desigual, me parece que queremos con esto mostrar que Tigre vive, que Tigre se está quejando, los ajustes son muy exagerados, la gente de laburo común, hoy gente de laburo común, estamos desconformes con lo que está pasando y bueno, es la mejor forma de mostrarse.